hola amigos qué tal cómo están aquí les traigo un tutorial sé que me he tardado demasiado en algunos tutoriales y pero bueno este tutorial es acerca de cómo guardar una configuración voy a encender el teclado para que al momento de cuando ya quiera volver a encender este el teclado para algún evento para algún ensayo tener el atajo de ya solamente presionar la tecla y automáticamente ya no tengo que realizar el procedimiento que había realizado con anterioridad para que se me haga más fácil entonces por ejemplo aquí tenemos este está todo normal sin ninguna configuración si nos damos cuenta aquí estamos bien ahora yo quiero una configuración por ejemplo acá quiero poner un poco de a mí me gusta con bajo aquí entonces lo que haré yo es trasladarme acá y presionar la tecla de left presionó left y presionó la tecla de la tecla de acá de luego por el lado derecho ya mantengo presionado a ese activo la de acá también y voy aquí ya tiene que estar prendida esta y esta una vez que está encendido todo aquí vamos a ver en la en la pantalla que se activa verdad se activa este la configuración para lo que será mi bajo de acá pero vemos que aquí no hay bajo todavía entonces cómo le vamos a ver el bajo lo vamos a ver y se activa con este obviamente y ahora vamos a ver en dónde está ubicado el bajo yo creo que ustedes ya saben dónde está ubicado el bajo y el bajo está ubicado aquí en la parte de guitarra bass vamos a presionar ese y vamos a ver cómo cambia ya una vez que ya estamos allí nos vamos a trasladar ya con esta flechita de acá vamos a buscar dónde está vamos a buscar vamos a llegar hasta el p5 p6 y en el p7 no está en el p8 entonces está en el p8 y bajamos bajamos aquí con este y buscamos electric box electric box ese será mi bajo y presionamos enter y se me activo entonces vamos a ver ya ahora ustedes me han de preguntar por qué tiene una larga este bajo que se escucha para en algunas canciones que son como baladas y en este caso de mi género de música que me gusta mucho lo que son baladas el estilo gospel de adoración me gusta tener este sonido porque porque yo mientras estoy entonando se escucha el bajo ya este es para activarlo voy a desactivarlo y voy otra vez en seco verdad es el bajo seco ya entonces para alargarlo la activo ya sé que ese es para otro tutorial pero bueno aquí estoy haciendo una configuración para que lo puedan guardar ya tenemos una configuración acá ya ahora vamos a ver la tecla de acá por lo general yo me quedo con la misma configuración pero para activar la tecla de acá siempre vamos a ver lo que son los rinos ya en este caso voy a utilizar el ring 1 ya y vamos a ver ese será lo que voy a activar la sección de acá ya el ring 1 recordemos el este de aquí el este del power low el power y este de aquí se activan para activar lo que es el bajo y en el ring 1 activamos activamos para lo que son las teclas de la parte de acá ya les recuerdo que si ustedes desactivan esta no se va a escuchar nada aquí ya volvemos a activarle ya y para escoger obviamente para escoger la la tonalidad todas esas cosas estamos aquí en piano como piano ya entonces ahí estamos y escuchamos un poco así como y ahora que ustedes dicen yo quiero escuchar un poquito más grueso vamos a activarla aquí menos un octavo y vamos a escuchar ya ahora vamos a escoger lo que se llamaría este un una batería vamos en este caso a escoger este tipo de batería a mí me gusta este del power low me gusta mucho escoger la de aquí perdón esta de aquí rot balada activo eso ya y el tiempo me gusta dejarlo por ahí ya entonces ahí ya tengo una una melodía activo entonces vamos a ver aquí play no es que yo sepa de teclado nada de ritmo esas cosas pero lo que yo voy a hacer aquí es una demostración que ya está el no es que yo no es que yo me gusta yo me gusta entonces como nosotros queremos esta configuración que hemos armado a lo largo de este vídeo queremos que al momento de encender el teclado pues se haya quedado guardado entonces lo que vamos a hacer es presionar memory memory y una de estas de estos botoncitos de aquí que son el registro de las configuraciones en la memoria del teclado entonces en mi caso voy a guardarlo en esta de aquí porque en esta de aquí tengo ya registros voy a guardarlo aquí en el 7 entonces yo presiono mantengo presionado el memory y el de aquí verdad y el 7 ya entonces vamos a apagar vamos a apagar ya y vamos a volver a encender ya y vamos a ver que no nos va a salir nada este vídeo no ha recortado ni nada por el estilo es algo tan sencillo que si yo lo sé pues supongo que usted también lo va a saber entonces vamos a ver está todo normal la configuración está normal si presionamos el 7 ya tenemos lo que es la configuración eso es todo lo que es lo que respecta a este vídeo espero que les haya ayudado y cualquier otra inquietud pues me la hacen saber con gusto estaré para ayudarles en este canal